bienvenidos nueva vez a mi canal hoy estaremos realizando esta hermosa canasta para toallas de mano es un proyecto muy bonito que podemos realizar para colocar en nuestro baño y también para regalar así que vamos con los materiales para esta canasta utilizaremos fieltro el fieltro que yo tengo es delgado pero también pueden utilizar un fieltro más grueso vamos a usar hilo del mismo color y cuatro botones también utilizaremos papel para realizar nuestro patrón también tienen la opción de descargar el patrón que estaré dejando el enlace en la caja de descripción del vídeo comenzaremos por realizar un cuadrado que medirá 5 x 5 pulgadas esta primera parte del patrón la estoy realizando en cartulina para luego poder copiarla de manera más sencilla pero también se puede realizar en papel cuando tenemos nuestro primer cuadrado que quede muy bien escuadrado vamos a realizar una segunda pieza esta pieza la haremos a un lado de este cuadrado así que vamos a subir en esta ocasión sólo tres pulgadas y media esta pieza tendrá de altura tres pulgadas y media hacemos lo mismo en el otro lado y conectamos los puntos vamos a extendernos dos pulgadas y medias adicionales y estas dos pulgadas y media las uniremos en línea a la esquina diagonal a la esquina del primer cuadrado esta pieza será nuestro patrón número dos vamos a recortar ahora vamos a separar el patrón uno del patrón número dos en un papel nuevo vamos a colocar a dibujar nuestro patrón número uno justo en el centro y colocaremos el patrón número dos en el mismo sentido que creamos el dibujo iremos haciendo esto en cada uno de los lados la punta del patrón número dos siempre irá en dirección de las manecillas de un reloj es momento de cortar como mi fieltro es delgado estaré cortando doble capa colocamos alfileres y cortamos nuestro fieltro si pueden conseguir un fieltro grueso no es necesario llevar a la máquina de coser bastaría con sólo una pieza de fieltro como este fieltro es delgado estaré haciendo una costura todo alrededor a un cuarto de pulgada así que vamos a nuestra máquina de coser aquí tengo mis dos piezas y estaré cosiendo justo a un cuarto de pulgada todo alrededor de mi pieza esta costura la estoy realizando para unir estas dos piezas y formar sólo una y que mi canasta sea un poco más gruesa una vez que hemos unido ambas piezas ahora es momento de formar nuestra canasta comenzamos por doblar nuestra primera esquina y ésta quedará en el lado exterior de la canasta debe quedar muy parejo en el borde y aquí vamos a estar colocando un botón este mismo proceso lo haremos en cada una de las esquinas también podemos colocar otro tipo de cierre o adorno y nuestra canasta está lista y ahora estaré colocando unas pequeñas toallas de esta manera espero que hayan disfrutado de este tutorial si te gustó dale like comenta y compártelo nos vemos en un próximo tutorial